Ya les comentábamos que este 9 de diciembre está realmente la noche llena de muchas actividades. Entre ellas está la presentación del primer disco musical del músico alteño Mauricio Segales. Presenta varias canciones propias, composiciones propias, pero también composiciones con otros músicos, otros artistas del ámbito de la trova que tocan y que ya han tocado con él. Conversamos sobre esta propuesta para el 9 de diciembre. Hola, mi nombre es Mauricio Segales y soy cantautor e intérprete de la Ciudad del Alto. Y estoy presentando mi primer trabajo discográfico este 9 de diciembre en el Teatro de Cámara y el 15 de diciembre en el Patio de Culturas. Este álbum está compuesto por dos discos. Entonces, en una primera parte son composiciones propias y en una segunda son versiones de autores nacionales como Badic Barrón, Está Entre Dos Aguas, Está Quimbando, para promover la música nacional. Reiterarles la invitación para el 9 de diciembre en el Teatro de Cámara a las 8 de la noche y el 15 de diciembre en el Patio de Culturas por transmisión en Tepe Culturas a las 8 de la noche. El espacio infinito entre mis manos Aquí hoy me manifiesto Por el sonido en el que creo Es una carta al universo Un rastro de memoria en el tiempo Resuena el año nuevo por mis venas Estremes y fortales en los latidos de pasión Mi mente llena Día a día que desciendo Voy abriendo y descubriendo uno a uno los segundos No llevo en mis verdades, yo simplemente dudo Solamente de una cosa estoy seguro que vivo para por decón Gracias a la música Ella es mi barca y ese barco me llama y es la única Me enseña el mundo y me condujo hasta mi espejo Esa más profunda es la conexión si estamos lejos Si un día estoy en el suelo y no queda mi energía buscando el resistero Y vamos todavía que eso es lo que queda en la cena de la trova Una guitarra en mano y tus poemas en contra Es la vida el escenario Solo hay un cuento imaginario Y hoy me manifiesto por el sonido en el que creo Es una carta al universo Un rastro de memoria en el tiempo